Y pa' las que se, ok? Periquito Pim-Pim, Periquito Pim-Pam. Periquito Pim-Pim, Periquito Pim-Pam. Los muchachos en la esquina están buscándose el pan. Un minuto de silencio pa' los que ya no están. Recuidado porque siempre hay un traidor en el clan Hacerme millo es el plan Los contratos millonarios como Carlos Beltrán Nadie quiere estar atrás Por eso mueven hasta gra Las caletas que los fuegos nunca van a encontrar Hay más cosas que comprar Corri bien en la escasez De estar pelado me cancel Jockey dijo coronamos facilito los pases Me presento siempre mirando a los ojos un placer Los menores me preguntan pa' hacer tickets que hay que hacer Josial, este carro está el ley señor oficial Cuando tú entres que hay veladores que van a avisar A la que prueben los nuevos más se van a enviciar Si yo bregara en los trabajos pusiera mi inicial Sigue moviendo Periquito Pim Pim 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 Ando de país en país Siempre subiendo desprecio Soy puro las putas me quieren y yo las desprecio Estoy en buscarme el peso Fuerza pa' to' los presos Que están cumpliendo sus sentencias Lo pienso y me estreso Prisica pa'l bajo mundo como Tommy Olivencia Dejando cero evidencia Voy a ser millones por estar rimando vivencia Por ahí se está diciendo que yo soy la eminencia Mi mate se pasa en la iglesia Dios bendice a todos los míos y todos los suyos Cuídamelo si me pasa algo Me envidian pues como fluyo encima de la pista Dicen que a la calle yo lo influyo Quieren que tú no lo tengas No quieren tener lo tuyo Así son estos cabrones Como estoy buscándome el dinero Piensan que yo estoy metiendo en los aviones Mice tab 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 Y ese hay que dejarlo enterar